Big Bang anuncia el lanzamiento de su nuevo disco Made The Full Album y aquí te voy a contar todos los detalles. Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Mi grupo de kpop por excelencia, sin lugar a dudas, es Big Bang y ha anunciado un nuevo disco, bueno, un nuevo, un nuevo, un nuevo, tampoco eso. Voy a ponerlo un poquito en situación, porque Made ya fue lanzado como mini álbum en estos pasados años, no sé si se acuerdo, creo que hace dos años más o menos que fue lanzado. Era un mini álbum, un EP, que se lanzó en formato físico, además muy chulo porque tenía cuatro ediciones diferentes, una con la M, una con la A, una con la D y otra con la E, que si querías tenerlo todo, pues tienes que tener todas las letras, había así por haber, ¿no? Y luego cuando la compras pones un poco una rifa porque te toca la M y igual te toca repetida. Se las ingenian para vender discos que tú no veas, ¿no? Bueno, pues este era un EP, pero ha anunciado este mismo disco, pero en formato, o sea, en disco, por así decirlo. O sea, 11 canciones, tres de ellas nuevas, ya han estrenado los dos sencillos que van a pronunciar el lanzamiento, que son Last Dance, que es la balada, y también Fukit, bueno, coreano y Fukit, entre paréntesis, ¿vale? Que a mí es la que más me ha gustado porque, no sé, a mí los big bang es que me gustan más así, la verdad, con todos los colores, todo el petardeo este que llevan ellos, y me ha gustado bastante esa canción y el videoclip también, ¿no? Entonces van a ser los dos singles que van a ir presentando, ya sabéis, en próximas actuaciones que irán haciendo por Japón y Corea, evidentemente, en los programas de televisión más apoteósicos habidos y por haber, y va a tener 11 temas, como digo, tres de los nuevos, los dos singles y otra canción que se llama Girl, y también seis portadas diferentes, uno por cada uno de los componentes de Big Bang y luego el disco en conjunto. La portada va a ser igual, nada más que la va a diferenciar, bueno, pues que el bucle de interior será diferente y, bueno, el color de la portada cambia, ya sabéis, esta manera de tener que comprarte absolutamente todo porque, claro, tantas ediciones diferentes con un contenido apoteósico que lo quieres tener todo, o sea, las ingenian espectacularmente. Este ya se puede comprar, se ha puesto hoy día 12 a la venta, ya se puede ver los videoclips, ya se puede ver absolutamente todo. Estamos deseando poder tener nuestras smartphones, ese formato físico tan apoteósico de lo nuevo de Big Bang. Mientras tanto, te consejo que estés muy atento a próximas transmisiones aquí en Pop News para estar informado de lo que venga surgiendo acerca de Big Bang, y nos vemos en la próxima. We're sorry. We're sorry, sh** is not in service.